El irregular suministro de gasolina que afectó a las principales estaciones de servicio este domingo en la ciudad comenzó a normalizarse con el inicio de la semana, aunque los conductores rechazaron la persistencia de las colas para surtir y la dificultad que aún existe para recargar gasolina de 95 octavos. Yo estoy dando vueltas, estaba esperando conseguir alguna más o menos fácil y no, todas están más o menos así. Inclusive venían desde el estado Cogede y no conseguí estaciones de servicio abierto. Hoy fue el colapso total, hoy todas las estaciones están con bastante cola de vehículos. He tratado de colocar gasolina anoche y están cerradas, no sé si es que hay algún horario en el que estén trabajando ahora, pero sí cuesta. Sí, yo fui a la de la variante, la que estaba vía la entrada a Puerto Cabello y no estaba cerrada porque no había gasolina. Yo la observo como desde el viernes aproximadamente. Aunque a largo plazo represente un riesgo para el correcto funcionamiento del vehículo, los valencianos se resignaron a usar la gasolina del tipo 91 octanos antes que quedar varados. Bueno, la verdad, estoy sincero, es que esta he recorrido en varias, pero esta es la que más corta vi y me estoy metiendo. Si es 91, no tengo otra opción porque mira, ya estoy en reserva. Esta es la tercera estación que visito y bueno, ya como no me quedaba mucha gasolina en el tanque, tuve que hacer la cola. Bueno, ahorita la estoy echando la que consiga, no me puedo quedar varada sin gasolina. Para algunos, la incertidumbre es uno de los factores que genera aún más cola. Para mí lo que es pedecer hoy en día es una caja oscura más que uno no sabe lo que está pasando. Y lamentablemente a veces las redes sociales colaboran un poquito a que se crea una alarma, pero no escapa de la realidad que verdaderamente existe. Bueno, no sé, por ahí se oye que es la reserva de gasolina que se está acabando en el palito, ¿no? Todo esto es una locura porque no se justifica que un país con las reservas petroleras que tiene estemos en estas condiciones, o sea que nos están poniendo a sufrir de todas maneras, cola para todo. A propósito de la deficiencia en el suministro, algunos trabajadores del volante opinaron que debe eliminarse el subsidio a este combustible. El subsidio también, no podemos seguir manteniendo ese subsidio a la gasolina. O sea, yo como taxista digo que nosotros no podemos agarrar como excusa el aumento de la gasolina para duplicar las tarifas, eso no se justifica. Digamos que tengamos que usar 200 bolívares para llenar el tanque, no incluye más de 10 bolívares por carrera. Gracias. 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 Gracias.